hola bienvenidos a The Rose of Sheryl estás en algún pecado o no estás seguro si realmente estás pecando pero hay algo dentro de ti que te hace sentir incómodo que no te permite ser feliz a pesar de que ese pecado supuestamente te tendría que dar la felicidad o no conoces la palabra de dios por lo tanto simplemente has oído de que la gente peca pero no sabes exactamente en qué consiste esto o si ya sabes lo que es el pecado y no puedes dejarlo te está costando mucho dejar de pecar pues este mensaje es para ti voy a explicar sobre qué es el pecado las consecuencias del pecado y que te lleva a caer en este pecado una y otra vez y que no has podido dejarlo así que quédate en este mensaje para su vida entonces cuando le mencionan las palabras la palabra pecado la persona lo primero que piensa es en que dios quiere controlarla o que simplemente está reprimida de hacer lo que quiere y cualquier cantidad de pensamientos equivocados respecto a esto la palabra de dios nos habla del pecado constantemente y pues yo quisiera definir el pecado de otra manera de una manera más digerible para las personas que no conocen de dios para las personas que están completamente cerradas en su mente y que creen que dios lo que quiere es evitar que ellos disfruten o que sean felices porque las personas que están en pecado creen que la felicidad es el pecado entonces yo quiero definir el pecado como un error quitando el lado religioso verdad que siempre está que te siempre te está diciendo si pecas te va a ser al infierno y lo que sea quitando eso yo quiero definir el pecado como un error en el que tú te encontras en el error en que estás en tu vida estás en un error cuando hay un pecado cuando hay varios pecados y qué es lo que sucede cuando hay un error obviamente tenés que corregirlo tenés que cambiarlo tenés que cambiar el rumbo de tu vida y dirigir tu vida a algo más positivo pero generalmente tú vas a escuchar a las personas que se encuentran en un error o como los creyentes le llamamos por lo que porque la parte en la palabra de dios así lo describe pecado las personas creen que eso no les va a hacer ningún daño y cuando estás en un error cuando estás en un pecado esto afecta directamente tu alma y es ahí donde nos dice la palabra de dios que la consecuencia del pecado es la muerte y nosotros pues siempre nos imaginamos que cuando la palabra de dios nos dice que la consecuencia del pecado es la muerte pues lo vemos esto está en romanos 6 23 lo vemos como de la vida eterna verdad pero realmente cuando hablamos de pecado y el pecado habla de muerte no sólo es por la vida eterna es literalmente la muerte o sea es decir la muerte física que obviamente no trascenderá tu alma a la vida eterna porque porque cuando estás en pecado es decir ceder a los deseos de la carne esto te va a llevar siempre a la destrucción de tu cuerpo físico y por lo tanto tu alma no va a trascender pero enfoquémonos en lo que hace el pecado aquí en el mundo las consecuencias que tú vas a tener cualquier tipo de pecado que tú estás cometiendo va a apagar a apagar tu alma va a llenarte de cosas negativas porque el pecado es justamente eso un error algo negativo es como decidir claramente tomar el camino del mal tomar el camino de lo que te hace mal y pues es como un auto castigo y una de autodestrucción un camino de auto castigo de autodestrucción que las personas deciden que las personas deciden tomar porque al principio esto parece muy atractivo y esto parece muy divertido pero si tú vas viendo y si tú analizas las consecuencias del pecado de muchas personas que han visto a lo largo de tu vida o puedes leer las personas van destruyendo su vida y uno puede pensar bueno y cómo puede destruirme un adulterio si yo estoy muy feliz en este adulterio he encontrado a otra persona y yo me siento muy feliz y yo no le veo nada de malo porque yo estoy rehaciendo mi vida en este adulterio la gente no lo llama así con esta nueva persona y pues no le veo nada mal pero este adulterio va a acarrear muchas cosas en tu vida que no sos consciente como por ejemplo va a acarrear culpa de una manera u otra sentimientos de depresión de ansiedad de tristeza porque porque sabes que estás haciendo mal que estás destruyendo la vida de otra persona que has destruido una familia si hay hijos que estás destruyendo la vida de tus hijos conscientemente la persona no lo puede querer aceptar o no va a decirlo expresarlo pero inconscientemente la persona sabe que no está haciendo bien que ha llevado a que se ha llevado de encuentro a muchas personas y que está haciendo sufrir a esas personas y obviamente esa parte espiritual que hay en todo ser humano hasta en el más ateo hay una parte espiritual aunque lo niegue aunque tenga dormida esa parte espiritual esa parte esa chispa divina del alma va a hacer a esa persona caer en situaciones que que lo van a llevar a a tener sentimientos negativos y por lo tanto a enfermar su cuerpo físico entonces ahí ves como la conexión de un pecado como el adulterio que tú puedes decir bueno y esto como me puede llevar a la muerte te se puede conectar con tu se puede expresar en tu cuerpo físico como una enfermedad por esos sentimientos de culpa que puedas acarrear por esa tristeza por esa depresión por esa ansiedad o por cualquier sentimiento negativo que este pecado que estoy poniendo de ejemplo te pueda traer en la vida porque sabes dentro de ti que no es correcto lo que estás haciendo entonces viene y luego se somatiza en tu cuerpo con una diabetes con un cáncer con cáncer de colon cualquier cosa que se puede con problemas del corazón cualquier cosa que se somatiza en tu cuerpo y ahora obviamente esto va a acelerar el acabar con tu vida y eso puede ser así con cualquier tipo de pecado sobre todo con un pecado sexual que estás involucrando tu cuerpo físico y pues viene en otra cantidad de cosas verdad como pueden ser enfermedades venéreas y cualquier cantidad de cosas que pueden afectar a tu cuerpo físico más todo lo emocional que puede somatizarse y se puede convertir en una enfermedad física también entonces vemos que todo tipo de enfermedad te va a arrastrar a algo malo para para ti a algo que que te va a mantener en un estado de depresión de ansiedad de de tristeza de angustia solo son momentos en el que el ego y la carne de tu carne que tu ego se siente como satisfecho pero en un momento después vuelve otra vez esos sentimientos negativos que te está arrastrando este error que estás cometiendo para tu vida que va en contra de lo que tu alma quiere y lo que tu alma quiere es justamente lo que te va a dar vida lo que te va a mantener sano emocionalmente y lo que te va a llevar a la vida eterna entonces cuando vas en contra de todo esto y lo que claramente lo que nos dice nuestro padre en la palabra de dios cuando dice que nos da escoger entre el camino de bendición y de maldición pero las personas no lo ven así lo ven así como que dios es un dios controlador que quiere reprimirte que quiere evitar que te divirtas cuando es todo lo contrario dios te ha dado toda la libertad de escoger y es por eso cuando las personas ponen ahí en redes sociales y es que porque dios no hace nada con las guerras y que porque dios no hace nada con esta situación con la otra es porque tenemos libre albedrío es porque dios te ha dado la oportunidad de que elijas que es lo que tú quieres en tu vida que es lo que tú quieres hacer elegir el bien o el mal porque dios no quiere obligarnos a que lo elijamos él quiere que nosotros lo elijamos con convicción y con amor y él va poniendo circunstancias en nuestra vida para despertarnos y para que realmente lo busquemos pero él de ninguna manera va a forzarnos hay personas que mueren completamente en la mentira y nunca nunca llegan a aceptar esa parte espiritual en ellos y eso les les cuesta la vida y no les importa y es porque dios no nos va a forzar él puede inclinar nuestro corazón al bien pero él no nos va a forzar entonces definitivamente tenemos un libre albedrío el señor en su palabra nos habla de todas las bendiciones que podemos recibir si le obedecemos si decidimos trabajar para nuestra evolución y crecimiento de nuestro espíritu de nuestra alma para que podamos trascender a esa vida eterna y nos habla también de las consecuencias del pecado pero dios no va a forzar a nadie sos tú el que tiene que tomar la decisión de qué camino elegir entonces cuando hablamos de pecado es estar en un error un error que te va a costar la vida que te va a llevar a la muerte a la destrucción es completamente el lado oscuro es decir bueno yo elijo estar en el lado del mal de la oscuridad que me va a traer destrucción y a veces no lo queremos aceptar porque nuestro ego está está tan engrandecido tan deseoso de satisfacerse que no podemos apartarnos de lo que nos está destruyendo ya sean personas adicciones situaciones lo que sea que nos puede estar destruyendo en el pecado que estemos cometiendo y todas las personas buscan la felicidad pero cuando una persona busca su feliz felicidad en la carne en la destrucción en el ego pues nunca lo va a lograr porque nuestra carne es insaciable y cuando logres obtener ese eso que tanto te desespera o eso que crees que te va a ser feliz luego vas a querer más y más y más y nunca vas a sentirte plena ni completa ni feliz porque sólo en el espíritu podemos sentirnos plenos completos felices y en paz es algo divino es una gracia que se nos da por eso la palabra de dios nos dice y nos nos hace hincapié en que lo que recibimos de dios es por gracia que no lo merecemos y cuando dios cuando la palabra de dios nos dice esto no es porque dios quiera hacernos sentir menos sino que porque la gracia de dios es tan grande pero tan grande que ningún mérito que hagamos en este mundo podría ser capaz de hacernos merecedores de la gracia de dios porque es algo completamente sobrenatural y divino entonces dios nos lo concede por gracia somos merecedores como hijos de dios de sus bendiciones pero su gracia es tan grande Que si dependiera de nuestros méritos jamás podríamos recibirla. Y a eso quiere decir la palabra de Dios cuando nos dice que por gracia hemos recibido esos regalos espirituales, esa salvación que pudimos obtener de Jesucristo. Porque es algo demasiado grande para que un simple mortal lo pudiera recibir. Pero Dios nos los da gratuitamente, ¿verdad? A través de su Santo Espíritu y eso es un gran regalo y es una gran muestra del amor de Dios para nuestra vida. Porque justamente por esa gracia es que podemos ser salvos, es que podemos llegar a rectificar nuestra vida y salir del error del pecado y decir, bueno, yo quiero orientar mi vida hacia lo que me va a dar una buena vida y una vida eterna. Y no quiero irme por el camino de la destrucción. Pero ahora bien, como estamos sometidos bajo el ego, bajo el mal, bajo nuestra carne que quiere todos esos deseos egoístas que nos han enseñado desde pequeños que eso nos va a hacer feliz. Entonces, como estamos sometidos ante esto, no podemos entender que esto justamente nos va a llevar hacia la destrucción. Y entonces, el mismo ego nos hace llenarnos de sentimientos negativos, nos hace llenarnos de sentimientos de culpa que nos llevan a conductas de autocastigo, a conductas autodestructivas. Por eso, porque a veces está a nivel inconsciente, a veces tenemos culpas que no sabemos que están ahí, que no reconocemos, están guardadas en nuestro subconsciente, en esa niña, en ese niño herido desde la infancia y no sabemos que esa culpa está ahí, pero estamos repitiendo conductas destructivas que sabemos que nos hacen mal. Es como decir un alcohólico, un drogadicto, esto es lo más fácil de entender y lo más común, porque sabemos que las drogas y el alcohol te van a destruir. Los drogadictos, los alcohólicos, saben perfectamente que si ellos siguen consumiendo, van a morir, van a enfermar y van a morir tarde o temprano. Pero lo siguen haciendo como un patrón de conducta autodestructiva, porque hay una culpa dentro de ellos que los hace querer autocastigarse, entonces te volvés tu propio verdugo, porque no sabemos qué puede ser, ¿verdad? Puede ser una culpa de algo que se instaló en tu niña, en tu niño interior en la infancia y eso te lleva a repetir una conducta porque te sentís que tenés que autocastigarte para poderte sentir un poco mejor, para huir de esa realidad que te ha causado, esa culpa que está dentro de ti. A veces hay personas que saben lo que han hecho y que saben que se sienten culpables y quieren huir de ese sentimiento. Entonces se vuelven sus propios verdugos, se vuelven constantemente a hacer conductas autodestructivas que saben conscientemente que los están llevando a la muerte, pero no pueden parar, porque no saben perdonarse, porque no saben que en el momento que tú hiciste algo que no estaba correcto, que caíste en un pecado, que caíste en un error, pues si has llegado a la luz de la verdad y has entendido que tenés que corregir esa situación, ya no podés querer seguir buscando el autocastigo, porque sabemos que en el momento que cometimos una situación mala o un pecado, en el error era lo mejor que pudimos hacer en ese momento. Y en lugar de estancarnos en la culpa, debemos de entender que esto ha sido parte de nuestro crecimiento, parte de nuestra evolución para encontrar el camino de verdad. Pero si una persona está completamente cegada y aún no reconoce que ha cometido un error, que está en un error, llámese pecado, pues esto es aún peor, porque la persona está con la culpa de lo que está haciendo, pero al mismo tiempo no puede parar de hacerlo. Entonces es muy, muy importante que nosotros, si ya hemos encontrado una luz en la verdad, pidamos siempre la ayuda de Dios para que la verdad se revele en nuestra vida, para que nosotros podamos auto perdonarnos y renunciar a ese autocastigo, porque hay dos maneras en que la persona se autocastiga. Ella misma, uno mismo se autocastiga haciendo conductas o haciendo cosas que sabes que te van a destruir y que te van a hacer daño, o el mismo subconsciente, la misma niña o niño herido, te lleva a circunstancias, a encontrarte con personas que te van a hacer caer en ese mismo sufrimiento de lo que te estás culpando. Es decir, encontramos verdugos en otras personas que nos están castigando por lo que está en nuestro subconsciente y no ha sido sanado. Obviamente, Dios permite esto, porque esas personas que se vuelven nuestros verdugos, al final son nuestros maestros, porque cuando la verdad se revela en tu vida, te das cuenta del error que estabas, en el horror que estabas. Y esa persona que se convierte en tu maestro verdugo, te hace ver el error en el que has estado, te hace ver la raíz de lo que tienes que sanar. Entonces, al final, toda persona que se cruce en tu camino para bien o para una apariencia de mal, es parte de tu crecimiento espiritual. Es parte de tu evolución para salir de ese estado de error y convertirte en una persona más evolucionada espiritualmente. Para buscar a Dios, para crecer y ser mejor persona cada día. Entonces, luego, cuando vas entendiendo esto, cuando vas entendiendo que cada circunstancia, y la decidís ver con fe, que defino fe como creer que todo lo que te pasa en la vida es bueno y es para bien. Entonces, cuando decidís ver con ojos de fe todo lo que te está pasando, aunque te esté haciendo sufrir, te das cuenta que esas personas que se han cruzado en tu vida y las circunstancias que han pasado probablemente muy dolorosas, se vuelven tus maestros. Que tú mismo te volvés tu maestro cuando tú mismo caíste en un error y en un pecado y decidiste salir de él. Entonces, ya no podemos seguir cayendo en la culpa porque sabemos que vamos para adelante en el camino de la verdad. Entonces, cuando te das cuenta de esto, cuando tu conciencia espiritual te hace ver que lo que te ha sucedido se tiene que ver con fe y es bueno, Entonces, empiezan a aparecer maestros en tu vida que te van a guiar con amor. Y ya no solo maestros verduros. Personas que te van a hacer crecer espiritualmente con un nivel diferente. Con un nivel de amor, con un nivel de luz que van a traer luz a tu vida. Que te van a guiar por el camino de la verdad. Y ya te rodeas de maestros, de personas de luz, de amor. Y ya no verduros. Porque ya pasaste por ese tabla. Entonces, lo importante aquí es buscar completamente el crecer espiritualmente. No desde un punto de vista religioso en el que te vas a llenar de tradiciones y pues yo sigo mis tradiciones y esto y lo otro. Pero no te están convirtiendo en una mejor persona. No te están llevando por el camino de sanación. Porque al final los únicos que podemos sanar, que tenemos que trabajar para nuestra sanación, somos nosotros mismos. Entonces, cuando quitamos los ojos de querer arreglar la vida de los demás y empezamos a querer arreglar nuestra propia, a sanar mejor dicho, a sanar nuestro propio corazón, a sanar nuestra mente, a sanar nuestros pensamientos. Entonces, todo lo demás empieza a solucionar. Entonces, empiezan a aparecer personas de luz a tu vida que te llevan a evolucionar aún más rápido en el camino espiritual, a ser mejor persona. Y eso se ve reflejado en tu verdad, en tu realidad. Ya no estamos atrayendo maestros verdugos que nos están haciendo sufrir para que despertemos, para que nos demos cuenta que estamos en un error. En lo que podemos llamar pecado, ¿verdad? Sino que nos despiertan para decir, bueno, hay esta situación en mi vida que yo tengo que cambiar, a la que yo tengo que renunciar, que yo tengo que soltar. Para que mi vida realmente esté en las manos de Dios. Para que pueda alcanzar la sanación de mi corazón y la sanación de mi alma. Para que mi mente se renueve. Y entonces, todo empieza a armonizarse en tu vida. Y pues, este es el mensaje que les quería traer. Espero que sea de bendición para ustedes. Si les gustó, por favor, denle like. Compártanlo para que pueda ser de luz para otras personas. Si no se han suscrito, pues los invito a que se suscriban y que sean parte de la familia virtual de The Rose of Sharon. Y muchas bendiciones. Los veo en un próximo mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!